Primero montamos el sol y quedó perfecto. No tenía ni una manchita, era precioso. Pero la Tierra me preocupaba un poco. Luego montamos Marte, pero empezó a romperse un poco cuando le metimos las varillas. Espera, se está rompiendo. Vale. Tal vez... De momento tendrá que aguantar con esos dos. No quería casi ni mirarlo. ¿Preparado? Y entonces metimos la bola del mundo y empezó a romperse. Me da miedo. A mí también. El primer día tenía un aspecto genial, pero cuando empezaron a montarla, parecía que había implosionado. Se está resquebrajando. Dios mío. SOS, SOS Emergencias. Parece que empieza a romperse. ¿Ves eso de ahí? ¿Por qué está tan abierto? Pusimos la Tierra encima de Marte y se empezó a romper. Sabía que en ese momento estábamos perdidos. Pero, ¿qué? Estábamos terminando de hacer los planetas. Íbamos a cruzar dos barras para que los planetas colgaran de ellas y orbitaran alrededor de la Luna. Junto a las naves espaciales y demás. El problema es que las cuerdas tiraban de los planetas y se caían. Y yo pensaba, tiene que ser una broma. Hay que darle la vuelta a la barra. Vale, entonces esa es la prioridad. Tenemos que repetir todos estos. ¿Dónde está Dana? Oye, Dana. Sí. Ven aquí. Hola, tíos. Tenemos un problemilla, Dana. ¿Qué pasa? Tenemos que rehacer todos estos planetas porque se caen. Este se acaba de caer. Creo que Brian ha sido un poco bestia con las cuerdas. Hay que manipularlas con mucha delicadeza, como a una mujer a la que le das un beso. Así funcionará. ¿Tenemos algún plan de emergencia en caso de que no seamos capaces de colgar los planetas? Podríamos hacer que se movieran de alguna forma como si estuvieran alejándose del sol cada vez más. ¿Ese es un plan factible? No sé qué decirte. Si lo de las cuerdas no funciona, no tenemos nada más. Había que ejecutar el plan B. Decidimos insertar los planetas en unas varillas de distintos tamaños y hacer que salieran de dentro de la tarta. Esto no pinta bien. No pinta bien para nada. Creo que deberíamos quitar la Tierra. Yo también. Vi que había problemas con el globo terráqueo. Estuvimos viendo opciones sobre qué hacíamos. Eso no podía aparecer en una tarta que tenemos que presentarle a Buddy. ¿Y si hacemos lo del caballero negro? Eso es lo que yo decía. Yo voto por eso. Una nave con un caballero negro. Tenemos que pasar al plan B y seguir adelante. No me gusta nada. El plan B consiste en preparar varios pisos, creando una galaxia y ponerlos entre el ovni y la base. Greggie está asustado. ¿Qué? Greggie está asustado. Ya lo sé, pero no tiene por qué. No te asustes, no pierdas el control. Todo saldrá bien. Jay sabe controlar el estrés muy bien. Jurel que se estaba agobiendo un poco. Me gustan las estrellas. Bien hecho, Greggie. Íbamos como locos. Rápido, hay que acabar el cohete. Decidimos cubrirlo con piezas cuadradas de chocolate moldeable y luego, con la punta de una manga pastelera, le hicimos los remaches. El momento cumbre de Brian estaba a punto de llegar. Con los efectos especiales nunca se sabe. A veces los conectas y nada. Me estoy jugando el cuello porque ya he decepcionado a Buddy dos veces. Sé que si no soy capaz de hacer mi numerito, seré el siguiente en la lista. Un pequeño paso para el hombre y... ¿Cómo sigue la frase? No me acuerdo. Ya está. Pusimos a Buddy Jr. rematando la tarta. Y ahí estaba. Ahí estaba Buddy dando vueltas. Y Buddy está girando. ¡Adelante, Buddy! En cuanto lo conectamos, empezó a girar. Por fin respire. Sienta bien que las cosas funcionen. Esperemos que no se caiga. Sí, recemos por ello. Estaba muy contenta. ¡Por fin! Se está resbalando. ¿Resbalando? No os asustéis. ¿Por qué se resbala? Es la manteca. ¡Ah! Manteca. Le estábamos poniendo algunos detalles finales a la tarta y de repente empiezo a ver esas grietas blancas de nuevo y pensé... ¡Oh, no! Hagámoslo de nuevo entre los tres. Sí. No sabía que era manteca. Ya. No pasa nada. Lo hicimos demasiado fino. ¡Cuatro minutos! ¡Cuatro minutos! Otra vez. No podía creer que me estuviera pasando otra vez. Tenemos que pintarlo con el spray. Díselo. Sí, ya está listo. Empecé a agobiarme mucho, aunque no lo demostrara. Vale, James. Desenróllalo, Megan. Yo sujeto. Me preocupa la tarta del otro equipo. Cuando me fijé en nuestra tarta y al compararla con la del otro equipo, pensé, eso de allí es un desastre total. Lo único que no era una chapuza era la luna. Será mejor que termines ese lazo. Dana se encarga del lazo y yo estoy con... Hay que arreglar este alerón, se está cayendo. Vale, pues le diremos a Buddy que a su tarta le falta un alerón. Vale, vale, ya me encargo. Vale. Hice el lacito, pero no tenía tiempo de escribir nada. Dana le escribió, feliz cumpleaños, Buddy, eres de otro mundo, y lo pusimos en la tarta y íbamos... como una maquinaria bien engrasada. Eso me tranquilizó. Un minuto. Greggie, el aerógrafo. Ve, ya hago yo esto. Vale. Puedes hacerlo, Greggie, puedes hacerlo. Dale duro. Vale. Intenta repararlo. Eso hago. 35 segundos. Los campeonatos se ganan en el último segundo. 11, 10... Ponlo ahí. Espera, sujeta esto para que pueda encender el motor. Muy bien, chicos. Menos mal. Terminamos. Se acabó el tiempo. ¡Hola! ¿Cómo estáis, chicos? Bien. Estupendo. La prueba la vamos a valorar según dos criterios distintos. El primero es el sabor. Mi hijo quiere una tarta de chocolate y vainilla y está acostumbrado a comer tartas bastante buenas en casa. ¿Quién ha hecho el bizcocho? Cada uno hemos hecho uno. Tú el de vainilla y tú el de chocolate, ¿no? Sí, eso. Y él ha hecho la crema. Creo que el bizcocho de vainilla tendría que ser más ligero. Y el de chocolate está regular. A mí el de chocolate me ha gustado, pero el de vainilla, así, así. Va, ¿tú qué dices? Están buenos. ¿Los dos? Pues eso es lo que importa. A Buddy Jr. le gustó nuestra tarta. Volvió a coger un poco. Y si los niños hacen eso, es porque les ha gustado. El segundo criterio es la decoración de la tarta. Mi hijo quería una tarta sobre el espacio. ¿Qué es lo que más te gusta de ella, Buddy? Dime. Me gusta que gire. El cohete que gira. Y el sol. Vale. Y la nave espacial. ¿También te gusta la nave espacial? Bueno, ¿quieres ver la otra tarta, Buddy? Pues vamos a por ella. ¡Hola, Buddy! ¡Feliz cumpleaños! A ver, colega. ¡Hola a todos! ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿quién lo ha preparado? Dana y yo. Yo hice el de vainilla y Dana el de chocolate. Y la crema es de Dana. Pues el de chocolate es horrible. Grace me ha dicho que mi bizcocho de chocolate es el peor que ha probado nunca. Creo que es por culpa de la manteca de repostería, porque no la incluí en la mezcla desde el principio. Por eso no le gusta el sabor. Tengo que decir que el de chocolate... Lo siento. Pruébalo. Prefiero este. ¿Qué te parece, Lisa? Sé sincera. El niño quiere el de vainilla. Le gusta más. Que Buddy Jr. no quisiera comer bizcocho de chocolate fue como un puñetazo. Yo pensaba, venga, Buddy, cómete un trozo. Cómete el bizcocho de chocolate, Buddy. Cuidado. Mira, mira ese hombrecillo, está dando vueltas. Eres tú. Ese de ahí eres tú. Eres tú. Anda. Vaya. Y pone Buddy Jr. Si tuvieras que elegir, ¿cuál es la parte de esta tarta que más te ha gustado? Todos estos. ¿Los planetas? Y mi muñeco espacial. Sí, eso está guay, ¿eh? A Buddy Jr. le encantó nuestra tarta. Me alegró mucho, porque echo de menos a mi hijo, y eso me animó. Gracias por hacer mis tartas de cumpleaños. De nada, Buddy.